La madre de un recluso de la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, La Tramacúa, reclama que su hijo padece una grave enfermedad y que no ha recibido la atención médica necesaria. Mi querella es porque resulta que yo tengo un hijo que se encuentra recluido hace cinco años en la cárcel de Alta y Mediana Seguridad, más conocida como La Tramacúa de aquí de Valledupar. Mi hijo hace cuatro o cinco meses aproximadamente está presentando un problema de estómago. Yo he acudido a ciertas partes para que me colaboren, mandé al abogado al INPE, en la personería, he hablado con la defensoría y prácticamente no he visto la colaboración. Mi hijo me lo pasaron el lunes feriado para el hospital Rosario Pumarejo de López. Mi hijo no le han hecho nada. Mi hijo pesaba 83 kilos y está pesando 45 kilos. Mi hijo, según tiene los intestinos obstruidos, a él lo trajeron desde el lunes y no le han hecho nada. Ayer lo metieron a cirugía, lo devolvieron porque el hospital se encuentra en paro. Entonces, ¿cuál es mi inquietud y mi querella que me tiene desesperada? Que el INPE, sabiendo de que mi hijo estaba en esas condiciones, no debieron revitirlo al hospital, sino a una clínica donde accedieran más rápido al problema que él tiene. Ayer trajeron un interno de La Tramacúa, el interno murió hasta madrugada ahí al lado de mi hijo. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Que me hagan el favor y me colaboren. No tengo quejas en contra del hospital Rosario Pumarejo de López. Lo tengo contra el INPE por ver la ineligencia que han tenido con mi hijo, porque son cuatro meses y medio que a mi hijo no me le han hecho nada. Pero, ¿no lo han puesto en tratamiento? No, pues allá el abogado fue, lo bajaron un día, le pusieron una inyección. Allá un médico llamado Calixto le dijo que qué tanto molestaban, que de qué tanto se quejaban. Si tenían las tres comidas y tenían un techo, que quién los mandaba a delinquir. Después le sacaron otra cita y la doctora dijo que no lo podía atender porque él no estaba metido en el formato de los que ayer le tocaba atender ese día. ¿Qué hacían? Lo bajaban, lo inyectaban, le ponían una trimutina y volvían y lo subían. Le mandan trimutina, pastillas, o sea, analgésicos para que le calmaran el dolor. Háblenos un poco de su hijo, cómo se llama, por qué delitos está imputado, por qué está aburrando esta pena. Mi hijo se llama Gabriel Orlando Pérez Regalado. Mi hijo tiene cinco años de estar pagando, pagó un concierto y está sindicado por un homicidio. ¿Cuántos años le quedan por pagar? No, pues ya él tiene las tres quintas partes, el único que lo tiene ya atajado es que la fiscalía ha hecho, o sea, la fiscalía no se presenta en las audiencias que le hacen acerca del homicidio que lo están sindicando. Mi hijo, es que eso es lo que me duele y me tiene resentida que no me vayan a dejar morir a mi hijo en este hospital, sino que me lo saquen para otra parte y que me le hagan lo que le vayan a hacer, ya que me lo dejaron de caer tanto. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que yo estoy pidiendo al INPEC, al INPEC porque el INPEC es el responsable de la salud de los internos. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.